El Fantasma Errante Por eso luego les tendría que platicar muchas cosas que me han sucedido Que son muy extrañas Pero si la más importante Bueno no la más importante sino la que les iba a comentar Es que hace mucho tiempo Platicando con una persona Me dijo dice oye yo platicé contigo en tal lugar Y le digo no es la primera vez que estoy hablando con usted Dice no ya habíamos hablado antes Le digo no eso para mi Es la primera vez que yo lo veo Entonces pues yo como que nos hicimos a un lado Cada quien de esa charla Porque como que ya no estábamos No era correcto hablar al respecto Porque iba a tratar otro asunto con esa persona Cuando yo me retiro Me dice es que si te vi Digo bueno pero yo no Porque si algo tengo Es que no se me olvidan las cosas Esto es imposible No se me olvidan las cosas Tienes buena memoria Si Pues si ya desde niño Por eso le digo Pues imagínese me acuerdo Desde que estaba en el vientre de mi mamá Si no lo va a tener Si Bueno Resulta Que en una ocasión iba a haber yo Una otra persona Y Pues todavía no No me entraba muy de auge El celular Y pues teníamos que hacer las llamadas Este Por teléfonos públicos O teléfonos que luego rentaban En los puestos de periódicos Entonces este era un buen negocio eso Si Bien Entonces me acerco un puesto de periódicos Y le digo a la persona Sabe que quiero su teléfono Voy a hacer una llamada Una llamada Dice si Por cierto iba conmigo Me acompañaba un amigo Un compañero Si Entonces me voy Y es que tengo que hablarle a tal persona Entonces ya me acerco Y estamos hablando Me contesta esta persona Le digo oiga Fíjese que le hablo Para que me dé sus datos A su domicilio Y para ver si lo voy a ver mañana Este Pero por eso antes Un día antes Yo corroboro Si voy a estar disponible o no Si Dice Si ya te había dicho Que te veo mañana A tal hora En tal domicilio Y X Digo no Es que la primera vez que le hablo No Es que yo hablé Tú ya hablaste conmigo Digo no señor Yo acabo de llamar Es la primera vez que le hablo Me dice A ver Estás fumado O estás borracho O que onda Tú ya hablaste conmigo Digo no señor El tomado es usted Digo me puede corroborar El domicilio Y ya me lo volvió a dar Supuestamente Cuelgo Y me dice Mi cuate Mi compañero Dice que pasó Lo que pasa es que dice Voy a decir una palabrota Si Dice este güey Que ya había hablado conmigo Digo cosa que es la primera vez Dice en serio Digo si en serio Y pues igual O sea ya no le di yo Importancia a la charla Lo cambiamos por otras cosas Pero este sí Mi cuate se me quedaba así Mirando como que Yo creo si Es alérgico a la droga Este me causa efecto cañón Entonces Pues yo Igual lo Lo hice a un lado Ya no quise yo Ponerle atención Porque por las cosas Extrañas Que me ha sucedido Aprendí yo A bloquearlas No A no Tenerle De darle Tanta importancia Para Para este No estarme Martirizando Bien Otra ocasión Voy allá Por este Mercado de Jamaica Si Es una casa muy grande Muy grande Y Se me hace Se me hacía muy Vaciado Porque Porque es una casa Muy grande Donde Pues la La Los Este Los patriarcas Madre y padre Pues este Tienen allá Los hijos A las nueras A los niñitos Inclusive Ahí En esa casa Que era muy grande Este Tenían Como unas Salas De Escuela De primaria Que les daban Creo que los maestros Iban maestros A darles clases De primaria A los niños A los nietos Si No se ve Cuántas De cuántos hijos O hijas Tenían ahí Pero toda la familia Ahí estaba reunida Si Bien Yo tenía Una cita Con una de las nueras Que por cierto Me recuerdo Muy bien Su origen Era brasileña Y este Entonces Voy caminando Y me extravio Me pierdo No sabía Yo que Que calles eran Eran como Dos cuadras Atrás del mercado De Jamaica Y este Y voy avanzando Y no No encuentro la calle Entonces este En una de esas Ya veo Sigo caminando Y veo El Número Dijes aquí Pero En la puerta Estaba una señora Parada Si Y llego Y ahí estaba Para ahí Se me queda Mirando Muy extraña Digo Buena tarde Busco a la señora Tal Me dio su dirección Vengo a tal servicio Y me dice Usted ya vino Digo No Acabo de llegar Inclusive Si ha estado Preocupado Porque la cita Era tal tiempo Y llevo 15 minutos Retrasado Entonces Si no me gusta Jugar con el tiempo De la gente Porque Tienen cosas que hacer Dice No es que usted Ya vino Dice Yo soy una persona Que usted busca Y usted me dijo Señora Ahorita regreso Ahorita paso Porque se me olvidaron Unas cosas Y vuelvo a regresar Digo No señora Acabo de llegar Me dice No Tú Llegaste Yo Tocase Abrí yo la puerta Y me dijiste Señora Se me olvidaron Unas cosas Ahorita regreso Y yo te estaba Aquí esperando Precisamente Ya no cerré la puerta Te estaba esperando Para que ya entraras Directamente Señora Yo acabo de regresar De entrar Perdón De llegar Perdón Señor Señora Por favor Total La señora Si se me quedó Mirando Así como De terror De miedo Se me quedaba Mirando Muy extrañamente Bueno Cumplí mi servicio En su casa Y no se me acercaba Para nada De hecho Desde lejos Me miraba Yo tenía que hacer Lo que me tenía Que corresponder Y Pues ya Me retiro Y ya termino Luego señora Ya me tengo Que retirar Si Bueno este Vengo mañana Dice No Yo te hablo Digo ¿Por qué? No Yo le hablo Yo le hablo Total La señora Ya no me habló Dije Bueno Se me hizo Se me hizo Muy raro Pero lo que más Me impactó Fue precisamente Eso De que Yo ya había Hablado conmigo Lo mismo Me fui Pues cabizbajo Extrañado No entiendo No entiendo Que hice mal O que hice bien No entiendo En otra ocasión Este Yo estaba Estaba Mi maestro Este Mi Mi jefe Estaba Platicando Dice Él me dice Un apodo Muy chistoso Pero no lo voy a decir Aquí en el radio Y me dice Esto Oye La semana pasada Te vi Y platicamos Luego Oye Yo no estaba Aquí en la ciudad De México Yo había salido Este Apenas acabo De llegar Dice No La semana pasada Hablamos Tú pasaste Me viste Con un cliente Y nos saludamos Y te fuiste Yo me seguí Con mi cliente Y todo Digo No Yo acabo De llegar A la ciudad Dice No No Dice Yo nunca lo había visto Con esa expresión Su mano Desde la frente Se talló la cara Hasta la barbilla Así como Una expresión De Extrañeza No Estoy volviendo loco Que onda Y me dice No En buena onda Yo te digo Que la semana pasada Platicamos Fue un lunes No era yo No 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 Cómo crees Me dice Me saludaste Me dices Luego te veo Porque me dices Ocupado Luego te veo Como es tu costumbre Que no tengo Que decirte nada Cuando estoy ocupado Luego te cortas Me dices Luego te veo Y te fuiste Digo Que no Acabo de llegar Bien Así me ha sucedido Con otras personas Lo mismo Un amigo De mi hermano Me dijo Una ocasión Y dice Oye Yo te vi en tal lugar Mi hermano Pues no sé Como que Se sacó De donde Le dijo No Este cuate Lo encuentras Donde quiera Porque Su trabajo Es así De un lado Para otro Y él me dice No es que yo te vi Te cuesta medio raro ¿No? Bien Otra vez la parada Así sucesivamente Pero lo que más Me extraño Y ahora sí Me impactó Ahora sí Me impactó Es que En una ocasión Este Mi casa Pues mi recámara Da el segundo patio El primer patio Están mis Mis parientes Mi familia Y este Mi recámara Da el segundo patio Entonces este Yo le llamo Mi chalet Mi un amigo Y estábamos Platicando Escuchando música Sí Y este Y Y Bueno Y en ese tiempo Acostumbrado a fumar Este ahorita Con lo de la pandemia Pues Ya llevo tres años Sin fumar Ok Lo mismo Que no sé Por qué Pero así Ni siquiera Me costó Trabajo Dejar el cigarro Así Me dije No Me voy a pegar El COVID Que sí Me dio después Pero fui asintomático Ok Sí Ajá Este Bien Y estamos platicando Esto lo estoy hablando Como unos Unos este Ocho años Siete años Estamos platicando Y luego Porque yo dejaba Mi cigarro A un lado De un arbolito Que tenía Algo que tenía Porque con el humo Del cigarro Lo maté Dice mamá Que yo lo maté Con el cigarro Porque lo usaba Como cenicero Sí No más Ahí lo jugaba Sí Para no estar fumando En mi recámara Se apestaba Desde mi recámara De cigarro Entonces fumaba Afuera Y bueno Le digo Estamos platicando Y luego Dejé mi cigarro Y dije No pues Te lo voy a dar Una fumada Y en la puerta Yo tengo Una cortina La pongo Como protección Para que no se metan Unoscas O zancudos O sea que si Una cortina No es No es Este Muy oculta Pero no deja De pasar la luz Muy claramente ¿No? Sí Eran como Las Nueve o diez De la noche Sí Y luego Y le digo Espera Me voy a fumar Mi cigarro Porque lo dejé Aquí prendido Después La puerta Estaba abierta Pero la cortina Estaba Este Colgando Así como La pongo Como Una cortina Entonces Abro Abro la cortina Y me veo Afuera Sí Me vi Pero todavía Esa figura Mi figura Me sonríe Y con su mano Me hace así Como diciendo Adiós Y yo me quedé Viendo Me vi a mí mismo Y vi como Como mi mano Bueno Afuera en el patio Me hacía adiós Y sonriéndome Sí Abriendo el cigarro Me giro Y me dice Mi cuate Sé que tienes Porque me quedé mudo No podía hablar Dice ¿Qué tienes? Y no podía hablar Y me dice Oye Estás pálido Y no sé No sé Se lo juro No sé No tengo por qué Mentirles Si no entiendo Por qué no me dio Un infarto O por qué no me quedé loco Estaba a punto La verdad Sí A punto así De O que me dio Un infarto O O perder las cabras Se me fueran al cerro Sí Y entonces Este cuate Me agarra Me da una cachetada Y fue como pude hablar Porque no podía hablar Yo me trabé Entonces Este Me salí Y Fui al otro patio Y Estaban mis Mis parientes Viendo la televisión Y todo Y le digo Oye fíjate Lo que me acaba de pasar Ahí pude hablar Bueno Se me salieron Ya las palabras Platiqué esto Y esto Y mi hermana O sea de haber dicho No Pues este cuate Está loco Me regreso Estaba mi cuate Preocupado Me dice ¿Qué tienes? Digo Oye es que fíjate Que me pasó esto Y yo Se lo platiqué Lo mismo Como se lo estoy platicando A usted Y me dice Oye ¿Estás seguro? Digo Güey Perdón Otra vez Digo Si me viste ¿Cómo estaba? Dice Si estabas pálido El pelo Lo tenías erizado Yo tengo el cabello Este medio Este ondulado Se lo tenías parado Se ha parado Pálido No podías Nada más Estabas balbuceando Y ya Dice Pues te tuve que De una cacheta Porque dije Este cuate Va a entrar En un shock O algo Bienvenido Ajá Y este Y eso fue Lo que Lo que pasó Nachito Amigo O sea Estamos hablando De una especie De bilocaciones O desprendimiento Astral O como dice Por aquí Mi querido Daniel Romo Déjame ver Si lo encuentro Oye Como también Como una dimensión Nacho Una dimensión Paralela El tiempo Que se cruza Porque Lo ven Diciendo O haciendo cosas Antes de que Él si quiere Este presente Así es Bueno Hasta platican Con él Eso es lo que Parece más Increíble No amigo Si yo hubiera Platicado Conmigo mismo Yo crucé Y me mato Porque así Fue muy Impresionante Yo si Mira Nacho Yo estuve A punto La verdad O me daba Un infarto O quedaba Tocado La verdad Así que Yo no juro En vano Y no lo hago Así Nada más Porque si De hecho No menciono Esa palabra Pero De veras Le juro Que pasó eso Si si Te queremos Amigo No tienes que jurar Por supuesto Impactante Impresionante Si he visto Muertos Si he visto Han hablado Conmigo Y Pues no me causa Tanta Ya no me causa Terror Porque estoy Acosumbrado A ello Ya Pues años Pero si Esta parte Si me sucedió En la cual Este Hasta la fecha No entiendo Realmente Si fue cierto Lo que vi O fue Una alucinación Ok Esa es la duda Que te genera No Esa es la duda Esa es la duda Primordial De que Que no entiendo Si realmente Fue Cierto Lo que vi O Fue una alucinación ¿Tú que prefieres Que sea? Este Pues un sueño Nada más Exactamente Mi amigo Oye pues Muchísimas gracias Por tu historia Gracias por compartirnos La fobia que tienes Esperemos que la superes Y Mi amigo Cuando gustes Platicar Aquí está tu casa No Y fíjese De rápido No me voy a extender No sé si pueda Si claro De De niño Pues yo Tenía la costumbre De salir A apoyarme En la cornisa De la puerta Si Este Yo tendría como unos 6 7 años Y no menos Como unos 5 O 6 años Y este En ese tiempo No estaba Tan concurrida De gente Y de carros Como ahora Esa calle La calle La casa De mis padres Si Si Yo siempre Me recargaba En la orilla De la puerta Para ver la gente Pasar Era mi 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 costumbre Porque pues no teníamos Hermanos mayores Que yo Ni primos Estábamos Muy pequeños Y pues me gustaba Ver a la gente pasar O jugaba yo Con mis juguetes Que luego se me perdían No sé por qué Pero se me perdían Ajá Nunca los encontraba No entiendo Quien me los robaba ¿Dónde quedaban así? Si Otra de las cosas Que me sucedían Bien Ok Veo Dos personas Caminando Que es este Es la pendiente Hacia abajo Veo dos personas Caminando Pero lo que más Me impactó Fue Yo en ese tiempo Que no creo que Que haya estado Sugestionado Por series De extraterrestres O de Demonios ¿No? Porque La televisión Mi abuelo No nos dejaba Verla hasta en la noche Para él Era un pecado Ver televisión En la mañana En la tarde La noche Y media hora Y ya se apagaba Bien Entonces este Paso ¿Qué pasa? Dos personas Del lado De hecho De la persona Que iba caminando No recuerdo Muy bien Su aspecto Ni su ropa Pero del lado Izquierdo Que la otra persona Que iba caminando Si Y que iba Con un uniforme Plateado Sus botas Sus botas Muy extrañas Pero la ropa Era desde el cuello Hasta abajo Plateado Y no No era así Holgado Sino Como Pegado al cuerpo Y la cabeza Era algo grande Redonda Pero en la cabeza En lugar de pelo Tenía este Como chipotes En la cabeza Y en lugar de pelo En medio Tenía como antenitas Cada Pómulo O cada Chipotito Que tenía Ahí Salía Como antena Iban platicando Ha visto Las piñas Como tienen La piña Los pomoditos Las piñas Si Así Más o menos La cabeza Pero Así tenía Chipotitos Ahí Que le salían De la cabeza La piel Era muy blanca Muy muy blanca Este Y salían Como antenitas De cada Chipotito Que tenía La cabeza De este cuate E iban Platicando Cosas Que yo no entendía Iban Platicando Y seguían Caminando Yo los vi pasar Hasta llegando A una aproximación Unos Aproximadamente Unos No sé Los cinco Seis Ocho metros Desaparecen Ya no los Ya Ya no los Volví a ver Si Esa Esa Otra De las cosas Que dije A lo mejor Pero de niño No creo No creo O me aluciné O no sé Si realmente Vi un Extraterrestre Pues puede ser Puede ser Que si hayas visto Un extraterrestre No es una criatura Común Vamos Podríamos Igualarlo Con alguna especie Animal Pero De acuerdo A tu descripción No encaja Con ninguno No 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 Para nada Inclusive Sus dedos Eran largos Eran Eran Largos Y ¿Cuántos eran? ¿Sabes? Dos De los dedos Nada más eran Tres Tres dedos Ok Tres dedos Nada más Tres dedos Que recuerdo La piel Si era muy Muy blanca No sé qué onda Pero Una textura De la piel Como Pues extraña La verdad Que nunca he visto En uno humano Y iban platicando Pero no sé Qué estaban hablando No recuerdo Del lado derecho Qué ropa traía La que más me impactó Fue la del cuate Este que iba Con ropa plateada Y dije Pues qué Estoy viendo Y bueno O sea Pues cuando es uno niño Pues no le pone Mucha atención A las cosas Y dije Pues igual Este Alguien pasó disfrazado Pero a mí En ese tiempo Yo no tenía Esa capacidad Para saber Lo que eran Disfraces De Halloween Claro ¿No? Eso es Eso es Eso es lo que Les tenía que comentar Este señor Nacho Y señor Y señor Talgina Muchísimas gracias Amigo Oye Pues muy impresionante Todo lo que nos contaste Muchísimas gracias Por haberlo hecho Sí Pues sí Espero Que sí Estar de acuerdo Claro ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? Pues no No, no lo dudo Pero Pero sí Pero sí Lo que les comento Sí me Me impactó mucho Eso sí Eso sí Debe ser muy impactante Por todo lo que has vivido Por toda tu experiencia Todo lo que sabes Además Te Pues como que te lleva A pensar en dimensiones Diferentes ¿No? Fíjate Tu caso De lo de las Que te han visto Y eso Dice Daniel Romo Que pueden ser Proyecciones En el tiempo Espacio Y si no me cabe La duda Que puede ser así ¿No? Pues sí Muy bien Mi querido Ernesto Bueno Nada más Eso Ahora sí Que un saludo A los greñudos A las greñudas Y a todos los países Que nos escuchan Espero que Se sigan contactando Con ustedes Más gente De otros países De Colombia De Australia Ojalá de De Australia Les hablen También me imagino Que por allá Deben haber cosas Muy muy extrañas Claro Por supuesto Mi amigo Pues muchísimas gracias En el aeropuerto Estaba yo trabajando Con Con la Marina En 92 Fue esto Este Algo que Que no No se me aborrió La mente Todavía Lo traigo muy Muy adentro Muy Muy arraigado Este Estaba yo Como a las 12 De la noche En mi punto De mi En mi puesto Y este Vi que había Una mujer Como a 30 Metros Era como A las 12 De la noche Mi compañero Estaba sentado Y cerquita De estaba La figura Esta Una mujer De blanco Con el pelo Negro Largo Nada más Veía el puro Puro verlo Puro vestido Blanco Como de novia Pero negro Negro Sentí un escalofrio Niedo Al momento Al momento Que volvía Volvía A pestañear Ya Se desapareció Y que no Que ya no había Nada A las 12 De la noche Este El relevo Me elevaron Fui a A donde estaba Mi compañero Le comenté Le dije Yo que No había Visto Nada Y yo dije No pues A lo mejor Fue algo Algo Anormal Sobrenatural Porque de hecho Pues ahí Dicen que Es que ahí Fue un panteón Antes Ahí en el aeropuerto Había un panteón Tiene muchos años Y este Y bueno Ya cuando Mi compañero Le dije Esto Pues Se asustó ¿No? Pero Pues No No Lo tomó Muy en cuenta No tomó Mucha importancia Agarré Y me fui Al dormitorio Y en el dormitorio Eran dos plantas Allá arriba Este Habían Las literas Yo dormía Las literas De arriba Puse Mi arma En En la literas Y escuché Una risotada De mujer Así Como Burlándose Así Y Pues Sentí Un poco De miedo No Dije No Pues Ha de ser La muerte Que viene A buscar A alguien De nosotros Y entonces Pues Sentí Un poco De Temor Porque Dije A lo mejor Viene A buscar A mí Porque Yo dije No Pues Viene A anunciar No Viene A anunciar Ahora sí Que el fallecimiento De alguno De nosotros Bueno Agarrí Me acuesto Me duermo Y al otro día Pues hice el comentario De los compañeros Me dijeron No Pues A lo mejor Porque estaba Desvelado Viste Algo Que Pues Quien sabe Pero yo sí Yo vi eso Les digo Y De hecho Pues Algunos compañeros Compañeros Que Llegaban ahí Anteriormente Decían que Ahí Se Aparecian Un chaneques Y Pues Decían que Sucedían Cosas Anormales Bueno Terminamos Lo que Es La partida A esa ocasión Que Terminamos Un mes Nos fuimos A nuestra base Llegó el relevo Nos fuimos A los pocos días Un compañero Que estuvo Ahí con nosotros Lo atropelló Un vehículo Se lo llevaron De urgencia A Veracruz Desafortunadamente Falleció El compañero Y yo dije No Pues A lo mejor Eso era Llegó a anunciar Esa 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 Cosa Llegó a anunciar La muerte De uno Nosotros Desafortunadamente Pues Le tocó A este Compañero Que podría Haber sido Cualquiera De nosotros Y pues Pero muy Pero muy interesante A ver Yo le podría Definir Como Como Personas Mágicas Este Yo he tenido Este Encuentros Con personas Se le podría decir Mágicas Porque Es algo Es algo Que uno No se puede Explicar Y uno Uno De estos Encuentros Que yo he tenido Es Una vez Mi mamá Compró Había comprado Una casa Y teníamos Que ponerle Bueno Le tenía Que poner Protecciones Y Entonces Fuimos A Bueno Mi mamá Fue a buscar Un herrero Y le dijeron En la herrería Que ellos Tenían mucho Trabajo Entonces Pero Que había Una persona Ya mayor Un viejito Que estaba Sin trabajo Pero Le entendía La herrería Que él Nos podía Hacer el trabajo Que le prestaban La maquinaria Y él Nos podría Hacer el trabajo Bueno Algo de maquinaria Y él Nos hacía el trabajo Bueno Mi mamá Se contactó Con Con ese señor Ya mayor Y le dijo Que Que si Nos podría Hacer el trabajo Y él Le dijo Que si O sea Un trabajo De protecciones Es un Trabajo Algo caro Y le preguntó A mi mamá Que cuánto Nos cobraba Y él Le dijo 300 pesos Y Y Y él O sea No No la creímos Dijimos Pues Cómo Le puede Cobrar Tan poquito Dice No Usted Tráigame Todo el material Y yo Se la Termino De inmediato Bueno Está bien Entonces Fueron Por El material Todo eso En lo que Los demás Lo demás Le llevaron En la Maquinaria Y el Señor Llegó Era un Señor Ya muy Mayor Entonces Él empezó A trabajar A cortar Y todo eso A conectar Sus máquinas Y Mi mamá Estaba Adentro Cocinando En la Casa Yo estaba Afuera Bueno En la Sala Pues Y Entonces Yo ya que El Señor Como que Hablaba Solo Así Como No sé En su Onda Hablando Solo Y Hacía calor Como en estos Tiempos Bueno Como está Haciendo ahorita Hacía calor Entonces Yo me salí Hacia afuera Para que Me dieran Algo de aire Entonces El Señor Este Se me queda Viendo Para eso Yo En ese tiempo Tenía mucho Mucho Pero muchísimo Acné O sea Pero mucho Mucho Muchísimo Y Y Entonces Él se me Queda viendo Y me dice Oiga muchacho Usted tiene mucho Mucho Muchas Espinilla Y le dije Bueno Yo molesto Le dije Si Entonces Me dice Le digo una cosa Le dije Si dígame Digo porque Yo no Yo no soy Una persona Cerrada Yo soy una persona Que respeta A las personas Si Por eso Lo escuché Y le dije Le dije Si dígame Que sucede O que pasa Le digo una cosa Usted tiene Muchas espinillas Porque Lo quieren ver así Yo le dije Como Si Lo quieren ver así Entonces Desde donde empiezan Sus pies Agarre Agarre Como si estuviera Agarrando un velo Desde sus pies Los Los Lo recorre Su cuerpo Hasta la cabeza Pero en eso De recorrerlo Inhala Y ya cuando lo tenga Sus manos En la cabeza Exhala Y empuje Algo Como si lo tuviera En la mano Hacia Hacia lo lejos Entonces Yo dije ¿Cómo? Dice Si mire Haga esto Y ya Me lo enseñó Como si estuviera Agarrando algo Desde mis pies Como si me estuviera Quitando No sé Algo Como que estuviera Cubierto Y al inhalar Y exhalar Ya cuando estuviera En mi cabeza Exhalar Y exhalar Hacia lo lejos Como tirándolo Entonces yo La primera vez Lo hice Pero estaba Volteando hacia mi casa Y me dice No, 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 no Dice No, no, no Hacia su casa No Hacia lo lejos Hacia lo lejos Y entonces Pues yo Yo seguí Lo que me dijo Dije Bueno Pues que pierdo O sea Mi mamá está ya Cocinando Yo estoy aquí afuera Y Ah, bueno Entonces Hice eso que me dijo O sea Yo inhalaba Y ya cuando estaban Mis manos En mi cabeza Exhalaba Y como que Tiraba algo Hacia lo lejos Y lo hice Varias veces Dije Bueno Vaya Ya Ya me despedí del Señor Dije Mira Me tengo que meter Voy a hacer unas cosas Y listo Pues Se lo puedo jurar Por Dios Bueno Yo soy católico Se lo oscuro Que se me Limpió la cara O sea Se me quitaron Las espinillas Pero Como si fuera Magia O sea No Me quedó Ni siquiera Una marca Nada Nada Jamás me volvió A salir Espinilla Como si nunca Hubiera tenido Y Y ya Ese señor Terminó el trabajo No sé cómo lo hizo Pero lo terminó Ese mismo día Se le pagó Él se fue Y ya Ya no lo volvimos a ver Pero me quedó De experiencia El que Él me haya dicho ¿Sabe qué? A usted lo quieren ver así Oye ¿Y en cuánto tiempo Se mejoró Tu rostro? ¿Mande? ¿En cuánto tiempo Se mejoró tu rostro? Pues En realidad No recuerdo bien Porque Hace muchísimo Sí Pero Puede ser Yo creo Menos de un mes Ya no tenía Ni un espíritu Siendo que Yo era una persona Que hasta Mis papás Pues Me decían ¿Sabes qué? Mira te traje esta crema A ver si te sirve O Sí Todos los consejos Porque es que Yo no era poquita Era Exagerado Entonces De repente Se limpió mi cara Ya no tuve Ni una espinilla Todo así Y bueno Yo digo No sé Cómo Cómo fue que Que ese señor Pudo saber eso Cómo vio eso No sé Un misterio ¿No? Pero aquí también La intriga que te quedó Es ¿Efectivamente Alguien Te quería ver De esa manera? Sí A ver Exactamente Pero quién No Ni idea Porque Pues nosotros Somos personas Tranquilas Y todo eso Y no No sabría Bueno Ya en otra ocasión Les platicaré De otra persona Que conocí Y eso fue por Por Cosa del azar O sea que Ni fue Ni siquiera Que esa persona Que esa persona Podía Y aún existe Esa persona Sé dónde está Este Podía Podía Decir el presente Pasado Futuro De una persona Podía entrar en uno Haciendo un cierto Ritual Y no No era invocando Ni a Ni a Qué se puede decir Entidades malignas Ni todo eso No Y lo puedo describir Todo el ritual Y me dijo Muchas cosas Impresionantes Y yo iba Con Con Amigos Que eran Escépticos Pero en su Totalidad Y los Siento llorar Porque les adivinó Lo que ellos Que le decían Le decían A ver Bueno Un ejemplo Le decían A ver Qué quieres saber Tu pasado Presente O futuro Y ellos le decían A ver Mire si le digo Mi presente Pues nada más Con verme A lo mejor Y le atina Mi futuro Pues no sé Adivine mi pasado Dice Bueno Haz esto Lo que les puedo explicar En otro En otra ocasión Sí Y ella Decía Que se metía En uno Y podía verlo todo Como si fuera un libro Y les empezaba a decir Mira te pasó esto Aquello Y luego aquello Sí o no Y ellos decían Sí Decía ¿Quieres que siga? No Por favor No Y ahora Le decían Porque era impresionante O sea Es Es algo que no No se puede explicar Vaya No Pues sí Te quedas sorprendido Y Y le digo Ya en otra ocasión Ok Bueno digo Porque Me imagino que ya está Por terminar su programa Así es Este Les puedo explicar Con todo detalle Como fue esa noche Que les digo Eso fue una noche De fin de año Que nosotros Mis amigos Y yo Fuimos a esa casa Que era la casa Que era la casa De una amiga Sin saber Que es lo que íbamos a ver O sea Pensábamos Íbamos a una cena Dijimos Mira Muchas gracias Que nos invitas A la cena de tu casa Para lo cual Ni siquiera había Ni Nada Nada organizado Y nos sorprendimos Porque dijimos Bueno entonces No va a haber cena Entonces Ahí es donde Conocimos a su mamá Y nos dice ¿Sabes qué? Va a haber un ritual El que guste Se queda Y el que no Se puede ir Pero como ya eran Casi las doce De la noche Pues claro Que nadie se iba a ir Pues quiero hablar Sobre el tema De los difuntos Mi abuelita Cuando estaba En agonía Ella no podía morir Ella Ella seguía Y el doctor Decía que no entendía Por qué seguía viva Si ya Ya no le funcionaba Nada Nada Definitivo Entonces Este Estamos todos 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 Los hijos Pero Ella tuvo una hija Que murió Hace Pues Muchos años Antes que ella Y su hija Dejó Cinco nietos De mi abuela Entonces Eran los únicos Que faltaban Y ellos vivían En Michoacán Entonces Mi mamá Se le acercó A mi abuelita Y le preguntó Que Que si deseaba Algo Que si quería Algo Y ella le dijo Que quería ver A sus nietos Que es lo único Que quería Para morir En paz Entonces Entonces Tuvieron que ir Pues a llamar A sus nietos Para que vinieran Y cuando ellos Llegaron Los vio Les dio la bendición Hablo un poquito Con ellos Porque ya Ni podía hablar Muy bien Pero Los vio Y mi abuelita Como al instante Ya que dejó De hablar Con ellos Murió Pues murió En paz Porque Pues era Lo que ella quería Ver a toda Su familia reunida Ver a sus nietos De la hija Que había muerto Antes que ella Y pues Esa es mi anécdota Ahora sí que familiar El siguiente relato Vengo de Trabajar De Ciudad de México Al parque industrial En los parques industriales Aquí a Aguascalientes Antes de la pandemia Lo que fue Antes del 2019 Este En todas las maquilas En las fábricas Aquí en Aguascalientes En los parques industriales Pues nos iba muy bien ¿Verdad? Había mucho tiempo extra Había mucho trabajo Afortunadamente Entonces prácticamente Si uno se la quería vivir En la maquila Se la vivía ¿Verdad? Nos pagaba muy bien El tiempo extra Estaba saliendo Todo Nos iba bien Ni para qué Nos iba Fum Súper ¿Verdad? Yo trabajé Yo entré Luego Empecé a trabajar En almacenes Junto con japoneses Y Me tocó Con los alemanes ¿Verdad? Me gustaba mucho Convivir con ellos Ellos platicaban En español Porque hablaban bien español Nos contaban Nunca faltaba el tema De lo sobrenatural Ellos nos contaban Sus Sus tradiciones Lo que es ¿No? Teníamos un ingeniero Que era hijo De mexicanos ¿Verdad? De un mexicano Y una japonesa Él este Este ingeniero Se apellida Tomita Él este Pues toda la vida Nació y creció Aquí en México Pero Pues obviamente Se estudió Allí en Japón Y se traía Su trabajo Su cultura Platicábamos Él hablaba perfectamente Español Nos decía Que Pues allá En Japón ¿Verdad? A los fantasmas Se les llamaban Yokai Que si se aparece Un espectro A un fantasma Ellos te hacían Un Prendían inciensos Hacían una oración Una oración Taoísta O budista ¿Verdad? Porque si no Estos fantasmas Se volvían Yokai Que eran Seres vengativos Él decía Que a veces Aquí les da vergüenza Cierto Aceptar Que hay ciertas cosas Que no Que no son En este plano Y decía Allí en Japón Por parte de Cultura y folclor Pues siempre hemos estado Presente ¿Verdad? Gente profesionista Gente Pues de todos los niveles Creen en esto Incluso si tú vas a comprar Una caja Tú estás obligado A avisar A la arrendadora O al rentero O a quien vaya a comprar O habitar la casa Que hay fantasmas ¿Para qué? Para que hagan una limpia Con unos monjes Bendigan la casa Y esto se acabe Porque esto Si llega a pasar Nos creamos así ¿Verdad? Seis ¿Por qué les cuento esto? Yo trabajaba En una planta Casi todas las fábricas Le trabajan aquí A cierta planta Armadora de carros Japonesa Entonces Esta planta Donde yo trabajé En esta maquila Es de las más grandes Del estado ¿Verdad? Es impresionante Son como unos La propiedad Híjole Es gigantesca Yo creo Son como unos Veinte campos de fútbol ¿Verdad? Enormes En la cual En la parte De nuestros embarques De almacén Estábamos Al lado Era la última nave Al lado De las vías Del tren ¿Verdad? De estas vías Del tren Este Y salíamos Por los motacargas Afuera estaba Un área Donde Este Una nave pequeña Donde poníamos los motacargas A cargar Y al lado Estaba todo El material De desecho Todo el scrap ¿Verdad? Todo lo que las fábricas Ya no ocupan Todo tipo de Máquinas Desde gavetas Máquinas Que ya no ocupan Hasta pues Cartón y latas Y todo eso Entonces Era gigantesco ¿Verdad? Toda una madrugada Tenías que atravesar En esta zona De embarques Tenías que atravesar Las áreas De todas las tarimas Y todo Todo el scrap Que era Yo les hablo Que es una parte Como de unos 500 metros Que tienes que atravesar ¿Verdad? Para llegar a toda la zona De scrap Entonces No había iluminación Y estaba todo oscuro Y te daban ñañeras Contaban Los guardias Contaban personal Lo mismo que te encuentran En todas las maquilas ¿No? Que se aparece alguien Solamente que aquí Lo raro Que llegaban a ver un niño Era muy No era tan común No lo veía todo el mundo ¿Verdad? Los ingenieros Incluidos El que era Mi jefe El ingeniero Tomita Era un ingeniero muy joven En esos años Tendría como unos 29 años 28 a lo mucho ¿Verdad? Él nos contaba Que a veces Es muy raro Que los japoneses Roble 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 Turno Perdón Sí Ellos no Siempre trabajan en Turno de día Pero a veces Cuando había Mucho trabajo Que era demasiado En esos años Que exportaban A Canadá A Estados Unidos Y exportaban A Brasil Había que quedarse Incluso Turnos nocturnos Y doblar Y este Y este Cuate Tomita Como muchos japoneses Ponía el ejemplo Llegando Doblando turno Llegando Temprano Temprano Él tenía Un anaquel Jota Escritorio Este era el último Escritorio Muy chiquitito Un pequeñito Jota A Dragon Ball Se las traía de Japón Y unas figuritas Pequeñitas Muy padres Él nos platicaba Que a veces Las figuras Se las cambiaban De lugar O se las tiraban Y traían Se observaron Las fotos De unas huellas Que salían Del baño Y llegaban Al escritorio Y se subía A ese punto Donde estaba La silla Se subía Como para alcanzar Las figuritas Eran las huellas De un niño De un niño chiquito De un niño pequeñito Como de unos Cuatro años Tres Porque eran huellas Pequeñitas Así como que Del agua Que cae ahí en el baño Así que se moja Los piecitos Así Se veían así Unas huellas No con patrones Muy formados ¿Verdad? Eran con este Patrones disparejos Porque obviamente Cuando pisas Pues se va secando El agua De las plantas De los pies Y vas dejando La huella Y se va secando Las huellitas Como vas avanzando Tenía dos fotos Dice que esto Le había pasado En el año Una vez El año pasado Y el año Antepasado Le había pasado Dos veces Pero no le prestó Como que una atención Como que si lo sacó De onda Pero no le prestó Una atención Para esto Las señoras De intendencia Las personas De intendencia No querían ir a hacer En la zona madrugada A ese baño A menos que estuviéramos Algún montacarguita O alguna almacenista Y nos Decían ellas Que se llegaba A parecer un niño ¿Verdad? Que ellas llegaron A ver de espaldas A un niño Pero traía un sombrero Así como De la época De porfiriato Así ¿Verdad? Con un atendillo Así Muy curioso Recordemos que Estas plantas Estos parques industriales Se levantaron Sobre Terrenos gigantescos Terrenos Que eran El camino real A Aguascalientes Camino real A Guanajuato Donde Estaba lleno De mezquites Los tomaron todos Pero ¿A qué voy? En esta parte Si ustedes Investigamos Un poco de historia Aquí colgaban En la época De los cristeros En toda esa zona De mezquites Toda esa parte Del parque industrial Colgaban A los Pues a Los ejércitos Mexicanos Años Era un ejército Bruto Un ejército Pues sin reglas Una anarquía total Colgaban a todas Las personas Que encontraban Entre niños Mujeres Y hombres ¿Verdad? Los colgaban En esas mezquiteras ¿Verdad? Pues fueron zonas De combates Con el tiempo Pues ya Se pierden Los terrenos Terrenos de nadie Los expropian Los ven del gobierno A Pues este A extranjeros ¿Verdad? Entonces No sabemos Realmente Que energías Tienen O que energías Hay Mucha gente Como crees Como no es eso Pero no entienden Por qué Porque El presente Atrás hay un pasado Porque pasan las cosas Yo decía Ah caray Pues sí ¿Verdad? Pues aquí Hubo matanzas Colgaron a muchos niños A gente No sé Pues puede algo así Pero yo no prestaba atención Hasta que el ingeniero Tomita Del celular Este Nos muestra Estas fotos Y una vez llegando Vemos juguetes Ahí movidos Y vimos Como Era imposible Que alguien Hiciera eso En la noche De nosotros Más bien ¿Por qué? Porque tenía como una gavetita De cristal ¿Verdad? Para que no entrara uno Al escritorio del ingeniero Estaban cubiertos Porque tenía documentos Y archivos importantes Entonces Este Las huellitas Atravesaban La cajita Del cubículo De cristal Las atravesaban Y seguían Su camino Para los juguetes El ingeniero Tomita Nos invita Otro montacarguita Y a mí A tener una pequeña oración ¿Verdad? De liberación Lleva unos inciensos Muy, muy padres Y salimos Junto a las villas ¿Verdad? Y el muñequito De los muñequitos Que él tenía De Dragon Ball Los entierra ¿Verdad? Ahí salimos De la madrugada Cosa que estaba Perdida ahí En la fábrica Salir Nos escapamos Nosotros A rodear la fábrica Y a poner los juguetillos Ahí Y nos decíamos Oye, pues no se los des Mejor dámelos a mí No, después les traigo uno Cuando yo vaya a Japón Los voy a traer unos a ustedes Cosa que si no los trajo Y le agradezco siempre Pero decía Pero esto va a ser Para el descanso eterno De esta criatura Que no puede descansar Aquí no sabemos Qué pasó Vengan Hicimos Bueno, él hace su oración ¿Verdad? En japonés Con su rosario Y nos dice Si ustedes creen en algo En lo que crean Recen Hagan algo Una oración A lo que ustedes crean Dicen ¿Para qué? Para que el descanso No solo de él Sino de las personas Que aquí Yacen o aquí Y quedó Porque como zona de tren Pues recordemos Que muchos Centroamericanos Desafortunadamente Brincan a la famosa bestia Y han muerto Y han muerto Ahí de veras Están ahí Hay cruces O luego no Los dejan ahí Los recoge Semefo Desgraciadamente Hay cadáveres Que pasan dos Tres días Y hasta los zopilotes Estaban ahí picando ¿Verdad? Hasta que ya Se digna Semefo Y va por ellos Pues son centroamericanos Gente que no Se oye bien feo Pero no le dan la importancia Que debieran Las autoridades Algo muy muy triste Por eso decía El ingeniero Tomita Hagámoslo también Por ellos Vengan No sabemos Que hay aquí O que pasó Decimos la oración Él hace la oración ¿Verdad? Yo también A lo que yo creía Y el otro cuate También cierra los ojos Y hace una pequeña oración Sentimos Nos conmovimos Yo me conmoví tanto Cuando Con esa energía Del ingeniero Tomita Con la sinceridad Con la necesidad Que le entierra a los muñequitos Y empieza a hacer una oración Yo me conmoví Me sentí así Como que algo Como que algo Se estaba yendo Como ese pesar Como si un pesar Se fuera Que me escurren a mí Las lágrimas ¿Verdad? Porque no sé Sentí como que Yo sentía Como que ese Esa pequeñito ya Ya sabía Ya sabía descansar Que ya no estaba Eso tiene unos 8 o 9 años No se ha vuelto a escuchar O no se ha No ha vuelto a manifestarse Algo así Ni la señora Que ya tiene Como 20 años Trabajando en esa fábrica En tendencia Nunca nos ha vuelto A manifestar algo Ella nos dijo Ya no se siente lo mismo Se entraba hasta el baño Y sentía Que alguien te veía Sentía Pero era como Una esencia de un niño Dice Ya no se siente nada Ya no hay Nada Dice No sé que hizo El japonés Dice Pero ya no hay Esto ya no está acá Entonces Este Cuando pasa esto Pues deja de Se deja de manifestar Incluso los juguetes Ahí estaban Del ingeniero Tomita Y ahí jamás Se los han vuelto a tirar Nunca se los volvieron a tirar Y pues Esta es mi historia En el año del 2011 No recuerdo la fecha Este Encontraron una cabeza Aquí en Norwich Sacala Ahí en un nazar Por las vidas del tren Entonces un vecino La encontró Y mira La cosa es de que El amigo ese que la encontró El vecino A la semana A la semana Él muere Pero relatan Sus hermanos De que Él decía Que La mujer La cabeza Que era de una mujer Y decía La mujer me está llevando La mujer me está llevando Dicen que En un accidente Cuando él trabajaba Se cuenta que él usó Pascadera Este Dicen que No se explican Cómo se hizo para atrás Entonces Le explican Que Que la puede haber dejado A la cabeza Que él vio Eso es algo que nadie Se explica Y creo que ese rato Nadie me ha contado Comentaba De que Ya no Hace años Aquí en el En el puente De Rayas y Roles Aquí en Tlalepantla Oh si Yo conozco Esa puente estuvo Se calla mucho Mucho tiempo Se calla mucho Pero el demonio Pedía muchas almas Que luego no dejaron Y no quisieron engañar Enviándoles pollos Y entonces El demonio Se enojó Y en lugar de pedido Que él pidiera Le pidió El triple Esa es la historia De ese puente Si no se ve Si subiste O Que ese puente Se calla Cada rato Y ese Ya sé Que no le dio Las armas Que él estaba pidiendo Pero costó Mucho Mucho Contó mucho Ese puente El fantasma errante